La celebración del tradicional voto de San Matías, que comenzará a las seis y media con una procesión alrededor del claustro a la que seguirá una misa con motivo de la memoria litúrgica del apóstol. El voto de San Matías se instituyó un 12 de noviembre del año 1503 y su celebración solo se ha interrumpido en 1937 con motivo de la Guerra Civil. Este compromiso anual, que cuenta con más de 500 años de antigüedad, es considerado la tradición más remota de Santander y cuentan que en época de peste la población se dirigió a los santos para que acabasen con esta enfermedad y encendieron velas en señal de prerrogativa. Solo permaneció encendida la vela colocada a San Matías, razón por la cual se instauró esta tradición. El voto de San Matías proviene de la peste, una peste tremenda que llegó a Santander procedente de Flandes en el mismo barco que traía a la prometida del que era heredero de la corona de Castilla, del príncipe don Juan, hijo de los reyes católicos, y una peste que se asentó, eso fue en 1497, pero durante seis años estuvo haciendo estragos en Santander hasta acabar casi con las dos terceras partes de la población. Al santo se le piden cualidades que se nos piden también a nosotros como cristianos, como es experimentar la convivencia con Jesús a través de la oración y los sacramentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!